El origami es el arte de crear figuras de papel La origata es el arte de envolver los regalos que existe desde hace 600 años en el Japón Ahora ya no, se ha ido perdiendo Se envolvían los regalos con papel de una forma simple y sencilla Para ellos los regalos eran tan importantes como la envoltura Entonces de ahí me surge esta idea de crear algo pensando en aquellos tiempos de la origata Entonces, lo que vamos a necesitar para este proyecto es lo siguiente Scotch Una engrapadora o corchetera Pegamento Un lindo papel de estos que tienen doble vista Como ven, no es un papel muy frágil, muy suave Tiene que tener cierta textura Y bueno, por supuesto los regalitos que vamos a envolver Bien, así se hace este proyecto Van a tomar un rectángulo de papel de algún lindo color que les guste Y lo vamos a doblar así Vamos a tomar el pegamento Y vamos a poner El pegamento en toda esta línea Claro que cuando usaban y se hacían las envolturas de origata Ellos no utilizaban ningún tipo de pegamento ni de corchetes Todo era con dobleces muy sofisticados Muy complicados Que se hacían en el papel Ya que nosotros no estamos tan diestros y no tenemos tanto esa cultura del papel Traté de hacer algo mucho más sencillo pero sin perder de vista Ese concepto Entonces nosotros ya pegamos esta línea de aquí Ahora tenemos esto aquí Que igual vamos a poner más pegamento Vamos a cerrarlo como haciendo un sobre Ahí se puede ver claramente donde le pusimos Pero vamos a doblar primero estas dos puntitas Ponemos más pegamento Y doblamos Esto es lo primero que nos va a quedar Así Ahora que lo tenemos así Acuérdense Antes de proseguir Es importante asegurarnos que esto y esto ya secó bien Para que no se nos vaya a abrir Este pegamento tarda un ratito en secar Entonces tengan paciencia Bueno Ya que lo tenemos así Vamos a abrirlo Y vamos a tratar de hacer esta forma de pirámide aquí Vamos a tomar los regalitos Y vamos a introducirlos Para lograr tener esto Después Tomamos nuestro pegamento Y volvemos a pegar aquí Así Lo cerramos Vamos a empezar a hacer un abanico Hacia abajo Hacia arriba y hacia abajo. Tomamos la corchetera y lo engrapamos. Tomamos un poquito de scotch con nuestra tarjeta porque les voy a decir una cosa a mi me han dado muchos regalos y desafortunadamente no le ponemos tarjetita y entonces yo no sé quién me lo regaló y después para dar los agradecimientos se puede convertir en un problema. Recuerden amigas que es bien importante siempre tener una tarjetita a la mano. Ahora con la tecnología y las computadoras pueden hacer con diseños muy lindos. Háganlo, háganlo, de veras no se van a arrepentir van a quedar mucho mejor cuando se trate de dar un regalo. Y bueno, aquí está el proyecto espero que les haya gustado y que den muchos regalitos lindos así. Gracias y hasta la que sigue.